64.992 espectadores, 162.318.000 pesos la recaudación. Saludos Toro Orozco. Carlos Robles fue el árbitro del partido en 5 minutos. La jugada por la derecha de Castañeda, que la inició Aredes, vuelve a tocar con Aredes. Juan Carlos Ibaña se filtra y llega el primer gol del partido. Recién inaugurado el compromiso, Aredes festeja y vuela con la voltereta, celebrando la primera cifra azul. Ibaña es un goleador de esos que normalmente no falla, le hemos visto fallar. Acá domina bien el balón, supera a Vich, el arquero barre en el suelo, tratando justamente de quitarle limpieza a la trayectoria del balón, pero lo coloca muy bien junto al segundo palo, al palo más lejano. Y después la voltereta de Ibaña se me festeja muy buena. La habilitación de Aredes en los dos goles, después veremos el segundo. Importante, la precisión en el pase. Claro, y Colo Colo se va inmediatamente a la carga en nueve minutos. Contreras con Toninho, que hizo un muy buen partido, Toninho, y el remate al corazón de Vargas. Ahí está la repetición con la segunda cámara. Sale muy, muy arrastrado el remate abajo. Y atención Héctor Guevara, Mardones, Salas, Aredes, nuevamente posición ideal para Marcelo Salas. Y sorpresa, Universidad de Chile logra la segunda cifra. 2 a 0 en 14 minutos, primera etapa a estadio lleno. Bueno, esto comprueba el momento fantástico que estaba viviendo ahí Aredes. Y demuestra, una vez más, que tiene dos definidores letales, el equipo de la U, Ibañez y Salas. Y recordemos, en la banca tiene a Jara, que está más o menos a la misma altura de ellos dos. Por lo tanto, tiene asegurado tres hombres en punta de muy buena calidad. Y esta es una habilitación que Arede también de surga. Era un momento, insisto, espectacular de Aredes en un partido. Ahí se la toca, Salas, y le da de primera. Le sale un poco recto, gran manotazo a Ramírez Corna. Y le digo que hasta ahí llegó Universidad de Chile, porque después de esta jugada que vamos a ver, empezó a desdibujar su Universidad de Chile, fíjese. Empezó a bajar y empezó a levantar Colo-Colo. Se tiró atrás la U, o no sabemos si Colo-Colo la metió atrás. Observe usted, y esto es lo penal, ¿no? No, no, cobró obsade o mano, no sé. Sí, porque, pero de cualquier manera no corresponde ese golpe que Vilche le da. Sí, no, pero atención, eso es penal, pues. No, pero anuló el fuera de juego. Estaba cobrado antes. Exacto. Correcto, entonces tarjeta amarilla, ¿no? No, no sacó nada. Nada, no, le digo. Y ahí va a la carga, Fraquia, llega Toninho, y qué lindo gol. Candidato también al 5-6-1-60-30-0. Qué feo el incidente, ¿no? Vemos toda la jugada de nuevo. Guevara, ¿no? Una de las típicas cuando un equipo está apurado y el otro no. Llegan los dos a disfrutar el balón, el apurado, gana el que no se quiere apurar, que es Guevara. Insiste el Tunga y ahí le pega. El Tunga le había tirado una patada por debajo, se fijó. Muy feo. El gol de Toninho. Lo bonito, el remate. Ahí a Fraquia se le escapa el balón. Y él llega entre tres jugadores de la U que se quedan parados, agarra, gira, busca el ángulo y saca uno. Muy buen cerrazo. Y convierte. Parecido al gol que le hizo a Universidad Católica. Cómo se esmera la U. Y ahora los jugadores, ¿no? Todo esto en el minuto 37. La U vencida por dos a uno. El remate alto sobre el horizontal. Volaba el arquero Ramírez. Salida de Colo-Colo. Sigue Ramírez. Toque. Muy fuerte. Llamada de atención. Falta de Ramírez. Ahí va. Tenía tarjeta amarilla, ¿eh? Al robo en plancha, ¿eh? Exactamente. Y se libra Guevara. No, no se libra. Se va en camilla. No se libra. Tiene toda la razón. El que se libró fue Ramírez, que se dice. Bien. Con esta jugada finaliza el resumen de la primera etapa. Ganando la U por dos tantos a uno. El público aplaudió porque fue un entretenido partido. En el segundo tiempo, Colo-Colo tomó el toro por las astas. ¿Qué observen ustedes? Ahí aparece el perazo de carga. Y apareció Aníbal González con mucha... Era un juego de una ardilla hoy día, ¿eh? Y ahí vemos a Marga que hace como un pase de pecho, ¿no? Excelente. Ahí desula. Gran tapada. Y insiste. Fíjese. Mire, mire con qué personalidad. Le tapa todo. Provoca el perro. Ahí se va el turno de nuevo. Aníbal González. Cae Aníbal González. Pidieron infracción penal. Se cumplía el minuto 7. Ya hay desplazamiento... De Patricio Mardones. Ahí, ahí. Lo saca. Lo empuja y lo agarra arriba. Fue penal. Sí, señor. En 7 minutos, la infracción de Mardones. 8 minutos. Ahí está Rubén Vallejos, que anduvo muy mal hoy día. Muy desafortunado. Posición de adelanto se le cobra a Toninho. Fíjese. Acá pudo haber un escándalo. Porque en el comienzo de esta jugada, viene un centro donde el Tunga está offside y el Lyman marca. El Roble no lo ve. Sigue la jugada. Afortunadamente para Roble después hay otro offside que sí lo cobra. Y estaba con la bandera arriba. Si de rato fue de línea. Fue de línea, exactamente. Observen ustedes, adelantado Toninho. Bien anulada la carga de Colo Colo. Toninho y el Tunga. Lanzamiento libre. Violento. Manotazo de Ramírez. Mardones, señor. Que bien la está pegando a distancia Mardones, Héctor, ¿no? Y le digo, Ramírez abusó mucho del pinotazo, de alejar la pelota. Controló muy poco cuando lo vino recto. Y se pierde el gol Universidad de Chile. Vean la jugada. Aredes. Verda. No va a meter la camiseta, ojo, ¿eh? Reyes a Ibañez. Lo hace caer. No se cobra esa infracción penal. ¿La vieron ustedes cómo lo tomó de la camiseta? Se le escapa a Ramírez y después el Chico Sala verá por arriba. Otra vez el puñetazo del arquero. Opción para Aredes. Y se pierde el gol Aredes cuando iban 14 minutos del segundo periodo. Fíjense que el segundo tiempo fue casi absolutamente de Colo Colo. Pero esta escena demuestra que en situaciones de goles estuvieron casi, diríamos, parejos. Acá este gol se apresura a Aredes. Yo creo que si lo deja bajar un poco más el balón, se puede darle mejor dirección. Le da con la parte externa muy desviado. Toninho, Vallejos, Castañeda. Era el minuto 15. Gran tapada. Hemos mostrado jugada de atención en el minuto 6, 7, 8, 12, 13, 15, 14, 15. Esto demuestra que los arcos fueron visitados minuto a minuto tanto el de la U como el de Colo Colo. Ya más hubo 4 gols. La jugada se va afuera. Llegamos al minuto 19. Intentaba la U. Valencia. Valencia con Salas que entraba por derecha. Balón fuera. Tuvieron mucho trabajo ambos arqueros. Ahí va Gabriel Mendoza. Abajo Vargas entre palo y arquero. Algo comentamos en el fútbol español de esa jugada precisamente. Aún solo entraban todas por ahí. A Vargas no. Ahí lo vemos con la izquierda. Tapas el remate. Fantástico de un gol. Falta de Ramírez a Ibáñez. No, no cobra. No la cobra el juez. Vemos la repetición. Se estima choque involuntario entre ambos. Llegamos al minuto 30 luego de esta jugada. En el resumen que está ofreciendo más gol del super partido. Sí, fíjese que la pelota ni la toca. La merece infracción total. Llegamos al minuto 38. Vargas. Vargas frustra el anhelo de empate del equipo Colo Colino. Observen el público. Qué maravilla y qué bien se comportó, ¿no? Balón fuera. Finalizado el partido. Musri con cara. Cuatro a dos. Contra ataque. Cuatro contra dos. Se va a solo que varas que aparece extrañamente por acá, por la derecha. Y Reyes lo barre y el juez cobra la infracción penal. ¿Cómo pueden todavía reclamar, Dios mío? ¿Qué busca Vilches? ¿Qué quiere decir? Vean ustedes. Fíjese que este es el número de Reyes que hace el penal. Es uno de los juegos que no reclaman. Yo creo que tiene asumida su infracción, ¿no? Le toca la pelota muy inteligentemente y lo espera, claro, sí. Y hay infracción que se cobra Marcelo Salas para liquidar y poner este sello de triunfo de 3 a 1 de la UTS ante Colo Colo. Mire cómo va, ¿no? Yo creo que vale la pena. Un chico de 20 años con una serenidad, casi no toma carrera y la coloca con una precisión. Hace un rostro. Muy bien servido. Y no hay que olvidar que ahí estaba el ataja penales, ¿no? Fin del partido. Triunfo entonces para Universidad de Chile.